Bueno, esperamos primero un buen partido como será, un buen partido como siempre, contra el París. Y las claves creo que son cometer los menos errores posibles. Claro, el partido ahí fuera de casa es importante encajar goles, yo creo que la clave es esta. Estamos atentos en cada momento del partido, en la mínima que fallamos, pues ellos tienen futbolistas de mucha calidad que te pueden romper el partido y atención a todas las líneas del campo. Tanto seguir con nuestro juego, presionando bien y teniendo el control del partido y cuidando claro que con las contras y los balones parados que ellos son muy peligrosos. Yo creo que afectar, si creemos que va a ser igual que la fase de grupos. Sabemos que eso no va a pasar, que ellos van a venir con mucha más intensidad, más atenciones. Y yo creo que ellos no van a querer acometer los mismos errores que han cometido, sobre todo en el partido en casa. Que hemos jugado muchísimo mejor que el partido ahí. Que hay partido ahí, pues el primer partido hemos sufrido demasiado. No hemos conseguido tener la posición del balón, lo que queremos nosotros, nuestro juego. Y aparte, en casa, aparte de la primera parte que hemos sufrido sin balón, y al final, la segunda, hemos corregido los errores de la primera parte y conseguimos hasta un placar amplio en la fase de grupos. Eso es lo que vamos a intentar hacer el primer partido. Y si Dios quiera, pues tener un buen resultado a la vuelta. Este partido va a ser partido de detalles, ¿no? El equipo que esté mejor, el equipo que quiera jugar más y que las cosas en el día se encajen mejor. Yo creo que eso es un engaño, ¿no?, en este partido. Y estar atentos a cada instante, a sus futbolistas de adelante, que son muy rápidos, que a la mínima te sorprende. Sí, sin duda. Es un equipo que, por lo que teníamos en el bombo, es un equipo que queremos, saberíamos que nos podía tocar. Es difícil, ¿no? Ya en estas fases yo creo que es difícil, ¿no? Quien te toque, te toque. Pues son partidos muy duros y difíciles. Y a nosotros nos ha tocado otra vez contra el París. Ya nos habíamos tocado en la fase del grupo. Y partido complicado. Y partido bonito también, ¿no? Para servir, para disfrutar. Y que queremos jugar todos. Todos con gran calidad. Fútbolistas de nivel muy, muy alto. Ya todos, selección brasileña. Yo creo que los que nosotros ya en Mota, que nos conocemos, que han pasado por aquí. Y Max también. Y lleva un muy buen nivel. Y Lucas, sabemos que es un jugador muy peligroso. Siempre partidos contra nosotros, es un adversario muy difícil de marcarlo. Su desbord. Yo creo que eso tiene un potente físico. David Luis y Thiago Silva, la pareja de centrales. Junto a Marquinhos también, que son jugadores de mucha calidad. Jugadores, aparte de físicamente, son muy potentos. Tienen una calidad de salir del balón que te sorprende. Yo creo que son futbolistas de muchísima calidad. Y que te pueden hacer mucho daño. No, de momento nada. De momento nada. Yo creo que será más en el día del partido. O quizás, pues, horas antes. Los mensajitos de WhatsApp y todo. Pero de momento nada.